Mamá, ¿qué fue ese ruido? ¿Qué ruido, hijo? Ese. ¡Oh, por Dios, hijo! ¡Eres vidente! Puedes ver lo que pasará en el futuro. ¿Qué? Oye, mira, se va a caer la profe de inglés. ¿Cómo lo supiste? Es que lo vi. Años después. Oye, mamá, no vayas al trabajo hoy. ¿Por qué, hijo? Solo no vayas. Ok. Hijo, gracias por decirme que no vaya. Hubo un incendio en mi oficina hoy. De nada, mamá. En el banco. Mamá, hay que irnos. Un momento, hijo. ¿No ves que estoy depositando dinero? Mamá, en serio, vámonos. Está bien, solo espera. ¡Manos arriba! ¡No!